Es despertarme y solo veo priso, el cuerpo corre, la mente escapa y todo permanece en trance, buscando calma donde el vértigo es hambre, cada cual ensimismado por una mentira, con un hombre de sazones y desidia eterna, hallando fuego donde había brasa y cero leña, y donde surgen los temores al nacer la espera, si la paciencia es la virtud del hombre, dime luego que le queda. Tiempo, se acaba la partida pero no el invierno, soy yo mismo desde que he estado siendo, parece lógico si asumo todo aquello que no tengo, si no se gana, te juro que tampoco pierdo, aquella labia y toda la retórica, viendo desfilar desconocidos, hablando de la música, gozando, pero sin embargo, no siempre es música, cualquier sonido se vuelve solo ruido. Consagrado libro, un menester del sabio y del curioso, que en ambos lados me resulta ser lo mismo, entre las luces de neón de la metrópolis descansa un peregrino con insol. Leta mía de un latido fósil, entre las malas decisiones en el monopoli, ya no reposa el lugareño nombrado más fértil, porque ya sabe que es esclavo aunque no sea docil, en realidad no se renace de ceniza si no crees, como la filosofía es una vía causante de estrés, para que un pedante te dé clase y tú lo ves, y ya lo sabes que la clave se supone que es el interés, todo es mentira, se respira confusión creciendo, la pubertad, campo de guerra de vivir sufriendo, en consecuencia madurar pero siempre corriendo, dirección a la oficina que te está matando, no es de mi agrado consensuar, pero debo pronunciar estas palabras mientras que siga viviendo, decide tu postura, por quien quieres apostar, por verdades sin un lucro, por aquel que te sigue mintiendo. Con sagrado libro, un menester del sabio y del curioso, que en ambos lados me resulta ser lo mismo, entre las luces de neón de la metrópolis descansa un peregrino con insumbre. Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, con natural a la programación de Matrix, eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática, aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente. Hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!